Miren amigos viajeros donde estoy en el Huaytapayana. ¡Ande mamonito! El perrito como si nada. Camino difícil pero llegamos. Acompáñenme a subir hasta aquí. Después de recorrer tesoros en Huancayo... ...y por el Valle del Mantaro... ...me propuse subir una emblemática montaña de Junín... ...el Huaytapayana. El plan es partir de Huancayo, tomar un tour con un guía... ...que nos haga el recorrido hasta la montaña. Sabemos que la ruta será difícil, es un camino muy empinado... ...y eso con la falta de oxígeno hará que sea todo un reto. Ojalá todo se vea tan bonito como esta imagen de Google Earth. Por cierto, Huaytapayana significa lugar donde se recogen flores. Esto porque los pobladores recogen flores en sus faldas. Buenos días, otro día más en Huancayo. Hoy nos vamos al Nevado Huaytapayana. Estoy desayunando. Aquí con Iván. Iván no nos va a acompañar. ¿Por qué no vas Iván? Estoy encantado. Pero bueno, iremos con mi primo y mi sobrino... ...a ver qué tal nos va. Ya listo para empezar el viaje, nomás estoy esperando a mi primo que baje. Ya llegamos a la Plaza de la Constitución. Aquí nos vamos a encontrar con el guía, con el tour. Y aquí está mi sobrino Guillermo esperándonos ahí. El tour lo reservamos con explorandes por 50 soles cada uno. Alrededor de la Plaza de la Constitución encontrarás agencias que ofrecen el tour. Hola Fidel, ¿qué tal? Mucho gusto. Ahora sí nos vamos a esta montaña con un pico a 5.557 metros sobre el nivel del mar. Ahora un poquito dificultoso es por la lluvia. Es febrero, temporada de precipitaciones. Podría llover o nevar. Por eso menos personas suben a la montaña en estos meses. La temporada seca de abril a noviembre es más popular. Caramelos no plátano. En el camino paramos para comprar cosas que no servirán. Caramelos de limón, coca, guantes que me olvidé, chocolate. Ya vamos. La primera traba. En el camino empezamos a masticar la coca para tener fuerza. En la base encontrarás un restaurante donde te recomiendan dejar tu comida pagada... ...para que cuando bajes ya esté lista. Ahora sí empezamos el recorrido. Soto. Alba. Con V. A todos los que ingresan se les requiere registrarse. Tome en cuenta que a todos se les requiere entrar antes de las 11 de la mañana... ...y regresar antes de las 2 de la tarde. Y es obligado ir con un guía. Ya vamos a empezar. Está bien frío. La que no empieza a llevar algo por otro lado. Seguimos masticando coca para agarrar fuerzas. Las necesitaremos. No hay mucha gente. O casi nadie más bien. Lo que sí se veía es la neblina. Guillermo está delante. Corazón. Guillermo tiene 24 años, ha estado en el ejército. Este es lo más difícil que es. Por medio estamos a 4.800 sobre el nivel del mar. Ya subimos en la parte más difícil. Que es toda subida. Estamos a cuánto Fidel más o menos? A 4.000. 5.000 ya. Ya estamos a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Como ven ya no hay mucha vegetación porque ya está muy alto aquí. Casi no vive nada. Hemos visto unos cuantos pajaritos. Pero unos pajaritos avesados de verdad. Hace frío, hace calor dependiendo del lugar donde estás. Así que se deben ir en capas. Y claro Fidel un capo ahí mascando su coca como si nada. Un 100 calentándome. Recién está. Estamos empezando a subir otra vez y ha empezado a chispear. Está garguando ya. Ojalá que no llueva chorros. Así nos fregamos. Hay que sacar los ponchos. Seguimos. La subida estuvo brava y ahora como pueden observar está cayendo hielo. Pero nosotros más hinchas estamos siguiendo hasta la laguna. Ojalá que no nos dé hipotermia. Creo que no es una buena temporada o más bien día para venir pero pues aquí estamos. Miren como cae el hielo. Ahí se puede ver un poco de una laguna, un poquito nomás. ¿Ven el nevado entre la neblina? Ahí está, ¿lo ven? Lindo. Es la última subida según. La última. Súper empinada. Pero ahí vamos. Dale, dale. Yo solo sé de que nadie me va a morir. ¿Dónde eso me va a morir el día? Oye no. Vamos a morir el día. Miren nomás. Miren nomás. Está cerrado ya aquí. Ay perrito, ¿no tiene frío? Pobrecito. Creo que es un perro polar este. Está cerrado pero el guía nos va a permitir subir un poco más. Qué chévere. Qué chévere. Tiene púas, cuidado. Y el perrito como si nada. Y finalmente llegamos. Nos dijeron que hay otros trayectos más avanzados que te permiten subir más. ¿Cómo te sientes José Andrés? Mucho. No paraba de nevar y hacía mucho frío. Es peligroso quedarse parado porque el cuerpo empieza a enfriarse. Así que tomamos algunas fotos y empezamos el descenso. Ahora sí, la bajada. ¿Cómo se llama? Corbatitas. Corbatitas. Vamos. Mi sobrino Guillermo tenía el plan de meterse a la laguna pero el guía le dijo que no podía. Si te dejaran entrarías ahorita? Yo sí. Estás loco Guillermo, te quedas ahí congelado. Miren la laguna hermosa con la que nos hemos topado. Hemos llegado a la laguna de Cochas Grande. Impresionante. Verde, turquesa. Fidel dice que hay que gritar para desestresarse. Tuvimos muchas resbaladas. Esta la grabé de casualidad. Tengan cuidado con las piedras mojadas. Lo bueno es que ahora es pura bajada. Ya llegamos a la última fase. Ya solo queda poquito para llegar. Solo queda poquito para llegar a la base. Un viaje muy satisfactorio. Muy bueno, muy bueno. Ya al fin. No falta nada para llegar. Llegamos vivos. ¿Cómo están? Yo estoy un poquito cansado. Un poquito cansado, aprendo mucho. Y tú dices, nada Guillermo, nada. Como si hubiera subido a las escaleras de su casa. Llegamos, estamos en la base. Estamos esperando nuestra comida. Miren lo frío que está. No sé si habrá sido el hambre, pero la trucha estaba riquísima. Ahora sí ya nos vamos. Adiós Huaytapayana. Son como las 2 y media, 3 de la tarde. ¿Qué tal este? Fuimos alumnos. Buen, buen ritmo. ¿Tuvimos buen ritmo? Sí. Cuéntame qué te pareció ese trekking. ¿Lo harías? Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete y prende la campanita de notificación para que no te pierdas los próximos viajes. Adiós. Estamos subiendo al Huaytapayana hoy. Todo está nublado. Está haciendo frío. Ojalá que no llueva porque eso sí nos me lograría el trekking.